Camacho, camacho Ese es mi bombero chingado Camacho, camacho Camacho, camacho Camacho, camacho ¡Vamos! 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 ¡Aquí, otra vez! Tres camionetas Más delicadas ¿Dónde acabamos? Si está bien, llévatelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como en la cabana! ¡Como en la cabana! ¡Idemo! ¡Gracias! ¡Como en la cabana! ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara Estoy estando más ahorita Ahorita Octavio Sáquate chica Quítate de ahí pavoso Te voy a poner de relaciones públicas Cabrón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!